Mi nombre es Sandra, hace muchos años que comencé a ser vegetariana, aproximadamente a partir de los 20 años, ahora tengo 54, así que llevo 34 años de vegetariana. Yo nací en un hogar adventista, del séptimo día, y mis padres, si bien es cierto, no se comía mucha carne en mi casa, porque la iglesia adventista recomienda no hacerlo, lo hacíamos de vez en cuando porque somos argentinos. Y entonces me hice vegana porque tenía una alergia múltiple, y a los tres meses de hacerme vegana me sané después de 20 años de sufrir alergias. Estaba estudiando en esa época arte, me recibí de profesora de artes, hice la especialidad en dibujo y pintura, y luego empecé nutrición porque me parecía muy importante para mí, porque me había cambiado la vida, la alimentación. Y así me convertí también en un poco precursora de la alimentación sana. Empecé a dar muchos cursos, trabajé también para la Unión Adventista como directora de salud, así que viajaba por toda España dando conferencias y dando cursos de cocina, con el objetivo realmente de enseñar a la gente la importancia de la alimentación, y de que se puede comer muy bien y disfrutar de la alimentación a través de una alimentación vegana. A mediados del siglo XIX para el año 1840, que es 1844 exactamente cuando surge la iglesia adventista, había muchos movimientos sobre salud. Ahí surge el higienismo, surgen estas clínicas que se hacía mucho hidroterapia. El promedio de vida de la gente era entre 30 y 40 años, la gente moría muy joven. Y cuando surge la iglesia adventista entiende que no solamente ser cristiano significa creer en Cristo, sino que también cuidar nuestra salud, porque consideramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así fue que ya en el año 1863 se escriben ya libros, la iglesia adventista escribe libros. Exactamente, Elena Harmon de Juay, una señora que era esposa de un pastor adventista, y escribe un libro que se llama La Reforma Pro Salud. Y ahí empieza la iglesia adventista a darle importancia a la alimentación sana. Y esto llevó a la iglesia adventista a crear instituciones de salud. Actualmente hay 564 instituciones de salud adventistas a nivel mundial. Hay hospitales diseminados por todo el mundo, y el mensaje de salud justamente que la iglesia adventista consideraba que era tan importante en la vida cristiana, se pudo expandir por todas partes, porque estas instituciones de salud, tanto educativas y a nivel educativo también enseñar el tema de la salud, y a nivel de las instituciones médicas, hizo que la iglesia adventista sea pionera en este campo. El doctor John Harvey Kello era un hijo humilde, el padre de John Harvey Kello hacía escobas para vender. Entonces la iglesia le ayudó a hacer sus estudios en medicina, porque era un hombre muy inteligente. Y así fue que John Harvey Kello inició la clínica, el famoso sanatorio de Battle Crip, uno de los sanatorios más avanzados que había para la época, donde se hacían terapias de hidroterapia, donde se hacía nutrición vegetariana, que en esa época era algo muy raro, digamos, que la gente piense que se podía alimentar a base de vegetales solamente. Y John Harvey Kello funda con su hermano la fábrica de elementos Kello. En esa época fue la fiebre por los cereales. No solamente la fábrica Kello, empiezan a copiarle, digamos, otras fábricas y crear alrededor de Battle Crip un montón de fábricas. Después su hermano se queda con la fábrica porque no llegan a un acuerdo, porque él no quería que se le echara azúcar a los cereales. Entonces, nosotros creamos células todo el tiempo a través de lo que comemos cada día. O sea, no es que yo puedo decir, este fin de semana me emborracho, como cualquier porquería. Ese fin de semana yo he creado millones de células y se me han muerto millones. Entonces, en esa separación celular, de creación de células, yo he necesitado de nutrientes para crearlas. Y también alimentamos nuestras células nerviosas porque todos los neurotransmisores tienen precursores. Como la serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace estar felices, tiene un precursor que es el triptófano. Y si no comemos triptófano, nos baja la serotonina. Y si nos baja la serotonina, nos viene depresión. Y no comer alimentos integrales, que me falte vitamina B, me puede llevar a una depresión crónica. Y encima a deteriorar mi sistema nervioso porque el cuerpo la tiene que coger de algún lado. Porque en el ciclo de Krebs, en la transformación de los azúcares, necesita vitamina B1. Y si no la tiene, la coge de lugares donde está más acumulada, que es nuestro cerebro. Entonces, podemos deteriorar nuestra salud mental y nuestra salud espiritual a través de la alimentación. Nosotros consideramos que el adventismo no es una religión solamente, es un estilo de vida. Hay una sigla dentro de la iglesia que es ADELANTE, que un poco resume el mensaje que nosotros tenemos de salud. Porque no es solamente la nutrición, sino que también hay muchas cosas que nos ayudan a tener salud. A de agua, D de descanso, E de ejercicio físico, L de luz solar, A de aire, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Un poco esa palabra resume lo que es el mensaje adventista. Llevar una vida sana, también con todas estas cosas, el aire que necesitamos, el agua, el descanso, la nutrición. Y llevar también una vida temperante, o sea, no tener excesos ni consumir drogas de ningún tipo. Y la esperanza que creemos que es una de las cosas más importantes, la parte psicológica es muy importante para nuestra salud. Y tener esperanza nos ayuda a estar aferrados a algo, a no creer que este mundo se termina con nuestra muerte. Y tener esperanza nos ayuda a estar a algo, a no creer que este mundo se termina con nuestra salud.